Dos titanes del fútbol español saltarán al césped del estadio Vicente Calderón de Madrid este 25 de mayo para disputar el juego que le salvará la temporada al equipo ganador. Barcelona y Athletic de Bilbao se enfrentarán por el título de la Copa del Rey, en un duelo en el que el técnico Josep Guardiola se despide de la afición azulgrana, a la que espera brindarle el decimocuarto título en estos cuatro años como entrenador. Será siendo un club fuerte y que ganará, perderá como todos hemos hecho y que seguro que esto en el futuro será siendo un buen club. Y buena parte del respeto que hoy le tienen al Athletic se debe a un hombre, el DT Marcelo Bielsa, un argentino obsesionado con el fútbol que viene de perder la final de la Liga Europa y no piensa dejar escapar esta copa. Para mí el mejor equipo del mundo es Barcelona. No creo que sea alguna novedad en el aspecto táctico, el elemento que le permita al Athletic poder superar al Barcelona. Bielsa espera vencer al mejor equipo del mundo para hacer historia y terminar con la sequía de 28 años sin títulos del Bilbao. Tiene soluciones para la mayoría de los problemas que se le presenten y trataremos de que no las encuentre y que nuestras defensas sí consigan contrarrestar sus intentos. A pocas horas de rodar el balón, miles de aficionados esperan asegurarse una silla para ver el duelo de dos históricos de la Copa del Rey. Barcelona la ha ganado 25 veces, mientras Athletic lo ha hecho en 23 oportunidades, la más reciente en 1984.